En un tiempo se dijo que nuestros actores y actrices eran muy teatrales, digamos, en el cine. Eso decían también los actores de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Alemania, de Rusia y de Afganistán. La cinematografía es una más de las tantas actividades que domina don Alberto Cañas Escalante, el querido don Beto, hombre visionario, culto y experimentado. Recordemos la entrevista que se le hizo el lunes de Cinemateca a este emblemático personaje de la vida nacional. Le faltaban dos minutos finales. ¿Se exhibió y faltaba el final? Sí, ahí. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuvo que explicar el final al público. Mira, lo que sigue era esto. Ah, caramba. ¿Estaba usted en esa oportunidad? Yo estaba ahí, sí. ¿Y a quién le tocó explicar el final? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.